Por este día que ha descorrido, han separado las fechas y con mucho gusto accedí cuando recibí el mensaje en mi máquina de que si podía estar aquí y que bueno, que si podía estar, pero precisamente yo acabo de llegar, no está que estoy calientito todavía, es que vengo del trópico, caliente todavía, acabamos de llegar. Así de con gusto vine a hacer esta ceremonia. Saludos a los ministros que tenemos acá, gracias a Dios tenemos a los ministros acá con nosotros, a Ferrerendo Zapata, Ferrerendo Eloy, Ferrerendo Josefa, que son familiares, hermanos, ¿sí? ¿Quieren los apellidos? ¿Parece a los hermanos? Hermano y se parecen también. Yo sabía que iba a haber hecho aquí hoy. Ya como dice el licenciado Noel Sánchez, Ferrerendo Carlos Acosta, María Acosta también. Muy agradecido, hermana Coya también, ministra de la señora Obrega también, maestra de la hermana Rueda Pereira también, ministro, qué gusto verle aquí a ustedes. Y sabéis que la mayoría de ustedes iban a estar aquí. Nosotros no sabíamos, pero ustedes sí sabían. Bien, compañeros del Instituto Bíblico, les felicito a ustedes por estar acompañando a su maestro, a su compañero del Instituto Bíblico. A la iglesia Emanuel, por estar aquí este día tan especial para ellos. Ellos sabieron que Emanuel, dije aquí, cuando vine a la elección, que la iglesia Emanuel, con sus pastores, perdieron a la gobernadora, pero pierde la vida a los hermanos. Y para uno ganar, otro tiene que perder. Estos dos tienen que perder a otros. Pero están contentos, viendo el triunfo y la bendición donde Dios está llevando a los hermanos de Dios. Cuando le llamé a ellos la primera vez, que él iba a ir a poner acá como interino, que no sabíamos el tiempo que él iba a poner acá, antes de hablar con él, hablé con el pastor. Así es que el pastor dio la autorización. Si el pastor no me autoriza, ellos no tuvieron que ir. Por lo tanto, con la autorización de él, me dijo, ¿cuánto tiempo? Y yo le dije, solamente Dios lo sabe. Allá, se te hagan los besos. Dios lo sabe el tiempo que va a estar. Y qué bueno que hoy todavía siguen acá ahí. Entonces, hoy, ustedes se casan con la iglesia bien a mí. Hoy termina el tiempo de noviazo. Así es que hoy se van a comprometer uno al otro a continuar hasta que Dios diga. Que sea Dios que los dé. Así es que ya entramos. ¿Puedo ir a la ceremonia? No quiero pasar por la toda esa compositora importante. No, la bendición se ha dado. La verdad que sí. Todo es bueno. Entonces, ¿estamos listos ya? ¿A lo que vinimos? Dejamos el pie en la iglesia. Espero que haya suficiente aceite. Y si no el pastor, la esposa me dijo que el carro tiene. Y que arriba va bien también. Que arriba está un calor. Está un calor. Esta ceremonia, como toda ceremonia, se hace en reverencia. Solente del alma, señor. Ya que hoy nosotros estamos aquí reunidos para ser testigos de este evento. El evento de la instalación. El pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor oficial de esta congregación. El pastor, mi hermano. El pastor, mi hermano. Es un oficio realmente muy sagrado. El pastorado no es una profesión. El pastorado es una vocación. Tal y como le escribiera, reverendo a costa, Dios le ha llamado, Dios le ha puesto. Entonces, este ministerio lleva mucha responsabilidad. Y también marcado con mucho reto. Apenas comenzamos, grandes cosas tienen por delante. Y ustedes deben de continuar haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan en este lugar. Leemos lo que dice la Sagrada Escritura. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los malos. Por su malas expectación y por su reino. Que prediquen la palabra. Que insta tiempo y fuera de tiempo. La tuya. Reprende cuando hay que hacer. Pero solta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Acumularán para sí, maestro. Conforme a sus propias con tu licencia. Y apartarán de la verdad que lo digo. Y se volverán a las pablas. Pero tú, sexoio en todo. Soporta las advenciones. La obra de banalista. Cumple. Tú viniste a mí. Es lo que dice la palabra del Señor. Convergación puede sentarse. Necesito ahora los policiales. Líderes de la piedra viva. Los líderes afuera. Los miembros del piso. Para continuar con la salud. Líderes. Por favor, necesito que aprendan. Que hoy serán instalados como sus pastores oficiales. Se encargo delante de Dios. Que se comprometan a ser fieles. Se comprometan a respetar a sus pastores. Porque ustedes, según la palabra en hebreo, capítulo 13, van a dar cuenta a Dios por su congreso. Dios un día le va a preguntar cómo tratar, qué hicieron. Si es que es su responsabilidad delante del Señor. Cuidar cuando venga alguien tratando de hacer daño. Porque siempre habrá personas malintencionadas y usadas por el mismo diablo que quieren hacer daño, destruir al pastor y su familia. Es su responsabilidad. No permitir que nadie le traiga ningún comentario negativo acerca de sus pastores. Si alguien le llegara a llevar un comentario negativo, su deber, su responsabilidad, es llevarlo delante de ellos. Y arreglar cualquier situación. Antes de que alguien quiera hacerle daño. Recuerden, oficiales, líderes, iglesia, trabajan juntos los pastores. Los pastores no somos solos. No somos ganidos solitarios. Tenemos una congregación. Y lo que más necesitamos es el respaldo. Como hasta ahora ustedes lo han dado, esperamos que ustedes, a partir de hoy, continúen dándonos solos. Cubriendo, sobre todo, en oración. Ayudan. Cuando hay que decir algo, no teniéndole temor ni en el grupo. Porque ello está para ustedes. Estoy seguro de eso. Muchas gracias, líderes, y miembros de la congregación. Pueden sentarse. Los hijos todos. Ustedes. No. Aquí es el espacio. Va a ser mejor. Después va con el extraño más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Jorge y los hijos. Ustedes pueden, se darán instalados. Oficialmente, en la iglesia. Una vez más, le digo, están acá porque así lo hizo Dios. Y así lo manifestó a través del grupo de esta congregación. Fueron lo que Dios estudió. No escogió a Pito Reyes para esta congregación. No escogió a Carlos Acosta para esta congregación. Llamó a Jorge y Dios de Dios. Como fue Dios que lo llamó para esta congregación, entonces son responsables ante el Señor. Continuar buscando la palabra. Buscando el consejo sabio de Dios. Como hizo el rey Salomón. Para poder dirigir a este pueblo. Van a encontrar personas de sí. Que estos son los mejores tiempos de pastorear. Y yo le digo hoy, como su prescítero, no son los mejores tiempos. Estamos pastoreando los peores tiempos. Con la doctrina que estamos confrontando cada día. Con las personas que se levantan. El lobo viene en contra de la iglesia. Y ustedes están para defender a esa iglesia del lobo que está acechando. Hoy, ustedes van a comprometerse a hacer lo que Dios les ha mandado. En carenco delante del Señor Jesucristo. Que cumplan con el ministerio. Porque como ellos van a dar cuenta a Dios de ustedes. Ustedes también darán cuenta a Dios de ellos. Es lo que dice la palabra de Dios. En carenco delante del Señor Jesucristo. Que peguen por ese rebaño. Que consuelven a los abrigidos. Que busquen los entrabiados. Que alimenten a los abrientos. Porque hay un pueblo abriento. Hay un pueblo necesitado. Y ustedes son los escogidos para eso. Para alimentarlo. Para ayudarlo. Para consolarlo. Para protegerle. Cada día del peligro. Que le acecha. Ustedes han sido los elegidos por Dios. Para continuar. Llevando. El nombre de Dios en alto. En esta congregación. La piedra viva. Ustedes son los representantes de Dios. En este lugar. Por lo tanto. Encarezco delante del Señor Jesucristo. Que nunca se aparten. De las enseñanzas. No importa quien venga. No importa horas que lleguen. Y seguirán llegando. Ustedes manténganse. Con la palabra. Nunca la comprometan. Nunca la vengan. Siempre diciendo la verdad. Aunque le cueste la vida. Defendiendo lo que Dios. Ha establecido. En su palabra. No solamente deben tenerlo para ustedes. Sino que deben de enseñarlo. No solamente enseñarlo. Sino que deben de predicarlo. Sino que deben de predicarlo. Sobre todas las cosas. Deben ustedes. Vivirlo también. Están entonces. No solamente. De acuerdo. En aceptar la responsabilidad. Oficialidad. Oficialidad. Acepta la responsabilidad. Ahora voy a pedir a los pastores. Que tanto nosotros. Obreos. Pasen acá. Y me ayuden. 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 Acepta la responsabilidad. Oh Dios. Esta oficialidad. Y esta congregación. Después de haberle. Leído. Sobre su responsabilidad. Sus deberes. Con tu siervo y tu siervo. Después de haberle leído. A tu siervo y a tu siervo. A su responsabilidad. Con esta congregación. Estamos listos. Oh Dios. Para instalar. Oficialmente. A Jorge y Luz Mendoza. Para este oficio. Del pastorado. Te pedimos. Ahora. Que tu santo espíritu. Le unja. Y le ayuda. A cumplir. Con su ministerio. Que hoy. Ellos se comprometen. Contigo. Ahora. Oh Dios. Estamos listos. Señor. Vamos a unirlo. A él. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre. De los espíritus sánticos. Suelen. Este aceite. Solamente. Es así. Con la base de cada alma. Que lo unirme es Dios. Que la poder y autoridad es Dios. Aceite símbolo de la presencia de Maquil. De la que continúa. Amén. Oh Dios Padre. Tu siervo y tu sierva. Señor. Que me está. Nosotros estamos. En el nombre. Estamos viviendo. Como dicen tus palabras. En el nombre del interio. Señor. Y me uno a estos pastores. Estos ministros. Obreros. Señor. Para cumplir. Con lo que tú. Nos ha mandado. Señor. Pedimos en esta hora. Ahora va a ser. Amado. Ahora va a ser. Que ya la manda. Que tu santo espíritu. Dios. Señor. Como vos daste aquel día. Son mal. Son mal. Ahí está Dios. Padre eterno. Señor. Esta responsabilidad. Que tú ha puesto en sus manos. Ellos solo no pueden hacerlo. Ellos solo tan más podrán cumplir. Pero esta hora Señor. Este momento. Les recordará a ellos. Que no es tan solo. Y que tú que lo llamaste. Tú que lo escogiste. Tú eres que lo unge. Tú eres que lo deja instalado. Hoy 17. De noviembre. Del año 2017. Lo dejamos instalado oficialmente. La iglesia a pie la viva. Bajo el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y viva. Amén. Después de ello, vamos a esperar que ellos bajen abajo para que los líderes sean los primeros. Felicitarles, oficiales de la iglesia. Ahí están los hermanos, el reverente Luis Mendoza, dándole su saludo. Ahí está el reverente Zapata, compañero del ministerio, dándole saludos y felicitaciones. Y diciéndole que cuenten nosotros, el reverente Luis Mendoza, recibándole. Y diciéndole el sentiado Coyola y Zapagueri, a través de los campos, los costos, los costos, también el ministro, los señores, los dones del rey, el pastor de la iglesia de Manuel, donde ellos salieron, en la reina Correna. Aleluya. Ahí están ellos hablando, a los ministros. Pueden bajar a la parte de abajo, que esperamos que los líderes ahora, para que ellos sean los que les saluden ahora, los oficiales que están aquí todavía, líderes de la congregación de Anacar, ellos les saluden, ellos les feliciten, y luego van a esperar que la congregación son los primeros que les felicitan. Ya daremos tiempo, después ellos van a hablar, van a culminar este momento especial. Aleluya. Ahí están los líderes, felicitándoles a ellos. Dándole la bienvenida, como es un pastor instalado oficialmente. Y hoy, están instalando, en este lugar. Ahí están los líderes, que están saludando, agradecándole, y dándole la bienvenida. Si hay un líder más, si hay un miembro de la congregación, si hay algún familiar de ellos, está aquí, aprovecha este momento, ya voy a culminar, desparte. Aleluya, es un momento muy inolvidable para ellos. Y yo agradezco profundamente la visita a ustedes aquí, de su hermano, su hermano, su compañero, sus alumnos, compañeros del ministerio, miembros de la congregación, para ellos, de verdad, importante este día, que te digan, 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 que te digan. Aquí están. Saludan los hermanos. Saludándole. Felicitándole. Este es su día. Este es su día. Día de ceremonia. Día de fiesta. Y yo sé que el domingo no hay que continuar con la fiesta. Que no se vaya nadie. Y segundo, que sea el líder, que no se vaya nadie. Que no se roba de aquí nadie todavía. Ya solamente el perro termina saludando, y entregamos a ellos, para que salude, y así continuamos. Momento muy especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiere algo en la parte de atrás? Me informan para evitar que pueda seguir disfrutando con los pastores. Un motivo más de este momento tan especial para ellos. Este es el paradiso. Los hermanos van a pasar, ya se van a salvo a usted. Ahora sí van a pasar a alguien. Usted llega, pero ya van a pagar con todo. Hemos cumplido con la comienza que tenemos, como líder conciliar. Entonces, estamos para hacer esta ceremonia, con mucho gusto. Comenzó, desde que fue, cuando entrevistamos, ha sido su pedencial, pero bueno, también con el apoyo de su pastor, Canguacosta, que firmó su pedencial. Queremos firmar su pedencial, ustedes lo tuvieron en día. Así que ha tenido el apoyo de ellos, todo el tiempo desde que le llamamos, y hemos visto la lucha de mi apoyo, que no solamente ellos como pastores, como la familia, sino en la congregación. De verdad, también trabajé con usted allá, siendo presidente de la oficialidad de Emanuel, y ahora no trabajo siendo usted como presidente, sino ahora siendo usted pastores. Y yo prefiero, por los próximos 15 meses que me quedan, mi gente, mi gente. Bendiciones, un honor, gracias de verdad. Nosotros estamos en el que está en la congregación. Nosotros vamos a dar gracias a Dios por esta victoria, esta victoria de todos. En su dominico, en su dominio, en su piedra viva, la 47. Este triunfo es de todos, su esplendido, su esposa, mi familia, es un logro que solamente Dios puede otorgar. Estamos comprometidos con Dios y trataremos, lo más que podamos en el poder del Señor Santo, de honrar a Dios y darle siempre la gloria y la honra a quien se la merece. Muchas gracias a todos. Hay amigos contentos, pero también estamos muy comprometidos. En el nombre de Dios, damos gracias y cosas que le decían. Amén. Te digo la gracia primeramente pérdida el Señor por haber recibido un beso a este nuevo ministerio. Dale la gracia también a los previstos, a todos a la costa y a a todos y a todos invitados, también la gracia A mi iglesia, Manuel, que no nos han perdido, todavía no tienen. Y hay un convícito de los estudiantes y maestros que han tomado el honor de su tiempo a estar con nosotros, también esto, en el que no nos está en la zona de la iglesia, que unidos estaremos orando por cada uno que quiere, para que se haga la voluntad del Señor, en honor de nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora quiero invitarlos a todos a pasar, a disfrutar de algunas cosas que tenemos ahí para todos. Solo les pido que piensen en los demás. Así que en el cual es la mentira, y en la historia, en la gloria de la mamá de la iglesia, y el pueblo de Dios dice...